El perico de Rosa María ya lo tiene que soltar Un perico enamorado no se puede dominar No se puede dominar cuando se quiere casar Cuando se quiere casar no se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito, saló ya porque yo quiero verlo a gozar Rosa María, tu periquito que está bonito y se va a casar Y otra vez el ritmo de cálido de semilla Que bonito baila la gente de Guerrero Pero más en la Cujitlán del progreso padrino Mira nada más El perico desesperado de su cabla grita ya Que lo suelte ya su dueña que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar Que lo suelte y quiere ya Que lo suelte y quiere ya Que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito, saló ya porque yo quiero verlo a gozar Rosa María, tu periquito que está bonito y se va a casar Saludos a la gente hermosa de la sureguita de Cuchitlán ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Uy no más! El perico desesperado de su cabla grita ya Que lo suelte ya su dueña que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar Que lo suelte y quiere ya Que lo suelte y quiere ya Que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito, saló ya porque yo quiero verlo a gozar Rosa María, tu periquito que está bonito y se va a casar ¡Muy! 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 Música Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me ríe Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Me decía tengo frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme otro beso Música La mujer es una pera Que en el árbol se matura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura Música Música Y arriba Pinotepa Nacional Oaxaca Veracruz, Hidalgo Mi pueblo querida De Cándido Escamilla Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaba encantando Versos de la piedrecita Y yo te debo seguir amando Porque eres mujer bonita Música Música Como te resguardo pueblito nuevo Hasta parece que me encuentro Cortando los bancos Allá por Puerto del Coco Puerto Grande San Bartolo San Cristóbal Y San Gabriel Música Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro Que no lo vas a lograr Pero te dije Muchas veces Que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas De quien te diga querer Pues en tu caso Por ser la más creída Te dije Que te amaba Y que sin ti No puedo amar Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor No se dispersa Por doquier Antes de ti Yo ya tenía Otro querer Si te dije Te quiero Es porque siempre Te desee Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Música Que soy sincero Al hacerte no saber Estoy agradecido Por tus noches De placer Música 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 Vivo a Dios que ando primero Porque solo Dios iguala Vivo a Dios que ando primero Porque solo Dios iguala Como es justo y verdadero Le dio ciencia Tlapehuala Como es justo y verdadero Le dio ciencia Tlapehuala Ay 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 Tlapehuala lucido Ay 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 Tlapehuala lucido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Ay 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 Y tú que haces ahí parado en la pista Venga para acá Venga chepa acá Venga chepa acá Música Amigos con alegría Les cantaré por escala Amigos con alegría Les cantaré por escala Para la sombrería Solamente es la pehuala Para la sombrería Solamente es la pehuala Ay 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 La pehuala lucido Ay 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 La pehuala lucido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Ay 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 Música Otra vez, otra vez, otra vez ¿Dónde está la gente de Ajuchitlán del progreso? Miren nada más Miren nada más Miren para arriba Allá, allá Voltea para allá La pehuala es resonante Por música y cantadores La pehuala es resonante Por música y cantadores Tiene muchos comerciantes Hombres muy trabajadores Tiene muchos comerciantes Hombres muy trabajadores Ay 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 La pehuala lucido Ay 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 La pehuala lucido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ande ausente de ti No creas que yo te olvido Ay 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 Nomás pa' que respete Oh no, lea Uy, 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 uy Ah que sabroso está eso Pruébame compadre Aló Ja, 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 ja Oh no, lo que se le olvidó